Escúchala por Radio Mar Escúchala por Radio Mar Junto a ti seducción Me sientes uno a uno a mis sentidos Quédate con mi amor Me muéveme en tus brazos y te moro yo Te diré siempre así Enamorado diga lo que diga Y seré para ti Porque tú eres un renuncio Y amame, acércate y amame Regálame de un poco tu calor Acércate ya mi amor No tengas miedo y solo amame Ahora siempre y amame Que cuando se me toca a los dos No tienes la pasión Y explicación Amame, acércate y amame Amame, acércate y amame Regálame un poquito de tu amor Que yo quiero tener de por siempre Amame, acércate y amame Amame, acércate y amame Amame, acércate y amame Ven, devórame otra vez A veces dulce me sabes por siempre Amame, acércate y amame Amame, acércate y amame Que muy romántico Que muy romántico Que es así Amame, acércate y amame Ven a mi dulce amor Amame, acércate y amame Ayúdame a cantar este destino Por favor yo te lo pido Amame, acércate y amame Solo amame Que el mundo se inventó para los dos Y es así, está el saludo Muchas gracias Quédame lo venido Es que en realidad no lo puedo evitar Esos sentimientos que llevo dentro Y en lo personal Me fascina esa mujer Mi amor Y puede ser la noche clara Ese brillo en su mirada Ese algo que ya tiene El aroma que le envuelve La manera tan extraña De jugar sobre mi espalda Más burbujas en la copa Dejarme sobre su boca Puede ser la fantasía Que ahora pasa por tu mente Ese andar tan subestivo Tan pausado de repente El color de repente El color de tu vestido O ese talle sobre el fieste Esta música del aire Puede ser algo que enloquece Y aún por amor Me fascina esa mujer Cuando asume su papel En el fuego del amor La manera tan sensual Ya era hora de insinuar Que la llene de pasión Que la llene de pasión Me fascina esa mujer Su manera de querer Pues me ha robado el corazón Mi amor Me fascina esa mujer Cuando asume su papel Y en el fuego del amor Y en el fuego del amor Mi amor y eso es verdad Y puede ser la fantasía Que ahora pasa por tu mente Ese andar tan subestivo Tan pausado de repente El color de tu vestido Puede ser talla sobre el fieste Esta música del aire Puede ser algo Que enloquece Me fascina esa mujer Cuando asume su papel Cuando asume su papel En el fuego del amor Es una manera tan sensual Y a la hora de insinuar Que la llene de pasión Y me fascina esa mujer Es su manera de querer Pues me ha robado el corazón Mi amor Me fascina esa mujer Cuando asume su papel Y en el fuego del amor Y en el fuego del amor Mi amor y es que en realidad No lo puedo evitar Pa' mí Y me fascina esa mujer Y que viva la soltería Llegó tu romántico Me fascina su mirar Es su caminar Y esa manera de amarme Esa manera tan tierna Es un amor marcador Es un amor marcador Desecho destrozado Amarillo y su censor Yo soy gracias a Dios Y en el fuego del amor Y en el fuego del amor Y el fuego del amor Y el fuego del amor Que viva la soltería Mi amor y es que en realidad ¡Qué sucake toran! Y en el fuego del amor